¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, amores. Bueno, espero que se puedan conectar varias personitas. Aquí ya son las cinco y media de la tarde. Y bueno, les tengo un tema muy interesante que he estado obviamente investigando, conociendo un poco más, para pues poder traerles este tema, así como el tema anterior que les comenté la vez pasada, de pues lo que se cree, o sea, la diferencia entre la cultura y el islam. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que va a ser un poco polémico, controversial, bueno, como le quieran decir, pero es un tema que pues quiero dar a conocer, quiero hablar de ello, porque este tema para nosotros los musulmanes es muy importante, porque estas cosas nos hacen aferrarnos más a nuestra religión, a nuestra fe. Así que pues ustedes saben que yo comparto, más no estoy obligando a nadie a que lo siga o a que lo crea, simplemente lo quiero compartir con ustedes y porque también sé que hay muchas personas con versos al islam y quisieran escuchar de estos temas. También las personas, no solamente por eso, sino también por conocer de esta religión. Les cuento que estoy mucho mejor, gracias a Dios, la medicina ha empezado a hacer su efecto, como lo había dicho el médico, pues después de dos días ya se empieza a ver el efecto y gracias a Dios, gloria a Dios, todos los días me siento mucho mejor. Por favor, antes de empezar con el tema, díganme si me están escuchando, si me están viendo bien, yo no tengo el sol enfrente mío, pero bueno, espero que me escuchen por lo menos. Lo más importante es que me escuchen, díganme si me están escuchando y si no para arreglar un poco lo del sonido. Hola, Fadia, buen día. Hola, Patricia, buen día. Hola, Elsa, bendiciones. Feliz y bendecido día para los dos, para todos los que van llegando. Feliz día, feliz tarde. Bueno, ya aquí el sol se ha oído un poco y ya me veo un poco más clara. Por aquí tengo un poco de chécheres. Volviste a ser tú. Sí, mi querida Elsa, gracias a Dios, estoy mucho mejor, gracias a Dios. Y pues tampoco voy a darle la razón a muchas sin vida por ahí que supuestamente dicen que me estoy inventando enfermedades para lograrme. Pero bueno, Dios es el único que conoce nuestros corazones y es lo que me importa. Jamás me inventaría una enfermedad en mi vida porque todo tiene su pro y su contra y obviamente que con la salud no se juega. Y sí he estado enferma, no se lo deseo a nadie, ni siquiera a las tóxicas que hablan de mí. No se lo deseo a nadie porque un dolor estomacal o en cualquier lugar del cuerpo es en el estómago. Muy desesperante, se siente una incomodidad muy grande. Pero bueno, mis amores, saluditos. ¿Se escucha bien? Gracias, mi querida Patricia. Por favor, me escuchan bien, me escuchan bien. Saludos de parte de mi página. Ok, Neymar. Bueno, mis amores, creo que aquí en el balcón se está yendo la conexión, entonces vamos a ir más para adentro. Deme un momento. Ay, Dios mío. Deme un momentico. Porque es que la niña está durmiendo y no quiero hacerle ruido. Bueno, deme un momentico. No los quiero marear y sé que me van a decir muchos ay, no te muevas para allí, para acá. Pero intenté hacerlo en el balcón, no se pudo, así que por eso me vine para aquí, para el cuarto. Bueno, aquí como que la conexión es mucho mejor afuera por el viento y todo esto, no se pudo, así que bueno. Sí, por eso me cambié, Zenia. Ok. Preciosa, Fadi. Un abrazo desde Pereira. Gracias, Abdul. Muchísimas gracias. Bendecido viernes para ti, todos tus fieles seguidores. Un abrazo. Igualmente, mi querido David, mi compatriota querido, gracias por tu apoyo incondicional. Vayan a seguirlo, por favor. D.A.J. Díaz, Tracking, por favor, vayan a seguirlo. Bueno, mis amores, aquí ya son, ya vamos en cinco minuticos. Ahora sí ya no se va a cortar, así que bueno, empecemos. Les voy a hablar de un tema muy importante desde el punto de vista islámico, desde lo que dice el Islam, ¿no? Buenos días, por favor, vayan dejando sus likes, compartan para que lleguen a más personas. Bueno, ahora sí, voy a empezar a hablar del tema, así que si no les leo, discúlpenme, luego les voy a leer para que no se haga tan largo con el estar saludando. Después los saludo, así que los que los saludé, bueno, ya, el resto los voy a saludar despuesito. Bueno, mis amores, vamos a hablar, obviamente yo tengo aquí mis apuntecitos, así que si se me desvía la mirada, ya saben. Vamos a hablar del Dajjal, el Dajjal, o el mejor dicho, vamos a decir, el Mesías falso, el Anticristo, ¿sí? Porque obviamente vamos a hablar de Jesús, de cuando va a llegar Jesús y todo esto, pero será en otro video. ¿Esto por qué voy a hablar de esto? Porque es una de las señales grandes del día del juicio final. Obviamente, nosotros quedemos en el juicio final, en donde pues ya todos vamos a ir a rendir nuestras cuentas ante Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como como esas señales, ¿no? De que ya estamos cerca del fin del mundo. Entonces, una de muchas, porque son muchas, una de las más grandes es cuando llega el Dajjal, que en, o sea, en árabe, ¿no? El falso Mesías, el anticristo, en árabe se le dice al Dajjal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas, qué se dice de él, cómo es, sus características, cómo sabemos? Obviamente, esto es basado a hadithes. Hadithes, no sé cómo se dice, pero son como, sí, como historias o libros donde el profeta Muhammad lo comunicó y lo dijo, ¿no? El profeta Muhammad que es el, el, el mensajero de Allah subhanahu wa ta'ala, el, vamos a decir, el último que Allah subhanahu wa ta'ala envió o el que envió para que enseñara el Islam, ¿no? No es el, no es que va a ser el único o el resto no se merecen respeto, no, sino que el profeta Muhammad fue el que vino a divulgar la religión y a enseñarlo, ¿no? Bueno, obviamente el falso en Mesías como lo dice la palabra falso es una persona que vendrá a hacerse pasar por Jesús hijo de María, ¿no? Él vendrá a hacerse pasar por Jesús hijo de María, bueno, por supuesto que esto es mentira, ¿no? Entonces, Dios obviamente le da poderes para que él pueda resucitar, hacer muchas cosas y la gente que no es creyente lo siga, que para nosotros los que no son creyentes se les dice kafir, kafir es como quien dice una persona que está en el Islam, ¿no? que es musulmana y que no hace las cosas, no sigue las reglas o no sigue los mandatos de Dios y como que se sale de sus reglas de su esto entonces es una persona kafir pero más bien en digamos si lo vas a buscar en Google te aparece como no creyente bueno, una vez explicado esto le dará o sea, Dios le va a dar poderes para que él pueda hacer cosas imposibles para que la gente la que no es creyente y la que no tiene su fe bien puesta vamos a decirlo así que no tiene mucha fe pues van a caer en la trampa vamos a decirlo en que van a seguirlo y es una prueba de fe vamos a decirlo así que Dios va a enviar entonces hablemos de su aspecto físico como como nosotros podemos saber si en realidad es el Mesías es falso o es Jesús porque primero va a venir el falso y luego va a venir Jesús y lo va a vencer bueno, que eso lo vamos a ver en otro video entonces se dice que su aspecto físico no es un monstruo no es deforme totalmente es una persona común y corriente como nosotros miren, a mí se me eriza la piel hablar de este tema pero estos temas no es para meterle miedo a las personas ni para que nos aterroricen no, 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 sino para que nos aferremos más a Dios para que nuestra fe cada día sea más grande ¿se me entiende? ajá, exactamente el anticristo falso Mesías muy bien así mismo Abdul hace un favor puedes ayudar necesito una yata o un turbante palestino una jata jata ok Abdul ¿dónde vives? inshallah si puedo hacértela llegar con mucho gusto la persona no esté bien ajá la que no tenga mucha fe va a creer en el dayal ajá exactamente por favor comparta entonces bueno es una persona común y corriente pero con algunas deformidades que quiere decir deformidades que va a tener sus pies por lo menos un poco torcidos sus ojos estarán deformes y en especial su ojo derecho va a estar sobresalido o sea va a ser como así como un ojo más salido que el otro ¿sí? o sea estas características son basadas a lo que nos cuenta en un hadith el profeta Muhammad ¿no? para poder diferenciar ¿sí? cuál es el verdadero y cuál es el falso y cómo lo supo él ya les voy a contar esa historia que es una historia muy bonita y que deja una reflexión por supuesto bueno la primera de sus de su ¿cómo se llama? de su aspecto físico vamos a decirlo así será que va a tener un ojo deforme o sea un ojo más sobresalido que el otro que va a ser el ojo derecho y una mirada no muy agradable por supuesto no va a ser muy alto y va a tener deformidad en sus pies ¿sí? también se dice que proviene de una raza o origen caucásico o sea europeo y es de un color como rojo ¿no? como los europeos que suelen atirar así como su piel rojiza como si siempre tuvieran ruborcito así obviamente yo lo maquillo el tema porque sí es un poco escalofriante ¿no? entonces su origen o su raza es caucásico es más que es como tirando a europeo ¿no? bueno su pelo será largo y rizado este detalle bueno estos detalles que les estoy diciendo solo lo podrán ver los creyentes que su fe es muy grande es decir las personas que hacen el bien que siguen la religión al pie de la letra son muy pocos obviamente pero las personas que más fe tenga que esté aferrada a Dios que haga el bien que no hable de su prójimo que no tenga rencor en su corazón o sea esas son las personas o sea ni siquiera los más creyentes nos vamos a salvar ¿por qué? ya les voy a decir más adelante entonces se dice que solamente los que son creyentes y que su fe es grande podrán detectar o podrán ver o destacar estas pequeñas características ¿no? solo ellos lo podrán reconocer y en su frente va a venir o sea en su frente va a estar escrita o sí va a estar la palabra káfer káfer quiere decir no creyente o o sea se dicen en el si van a buscarlo por Google o en un diccionario te va a salir como no creyente pero káfer es como por ejemplo un musulmán cuando se sale de su religión como cuando habla disparates y dice o sea ataca a Allah subhanahu wa ta'ala es como que un káfer o una persona que se sale de su religión ¿sí? de que no está actuando tal como debe ser entonces es una persona káfer que no cree que no que no sigue su religión entonces eso es un káfer va a tener la palabra káfer aquí en la frente y solo las personas que tienen su fe grande son las que lo van a ver bueno una persona káfer eso también es como como aquí lo traduje un poquito que oculta la verdad ¿no? también es como el no creyente ¿no? y bueno se sabe que el dayal está bueno ¿dónde está el dayal? porque él está vivo él no él está en algún lugar de este mundo pero no va a salir hasta que Allah subhanahu wa ta'ala no lo desencadene porque él está encadenado y hasta que no se acerque el o sea antes del del día final del juicio final o sea no se sabe si es por un año por años por décadas no se sabe pero esto una vez sale el anticristo o el mesías falso eso ya es una clave o es una pista de que ya va a llegar el fin del mundo porque después van a ver pues obviamente va a venir Jesús lo va a derrotar bla 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 etc una guerra la otra ahora lo que estamos viviendo son pequeñas o sea hay el como se dice al cavar el sogra y el cobra el cavar el sogra vamos a decirlo así o sea las 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 como se le podría decir en español si como que las señales pequeñas son lo que estamos viviendo ahora la fornicación el robo el que el hijo le pega a los padres el que están matando por doquier o sea el que sube todo sí que todo está muy caro que ya hay mucha hambre hay mucho desempleo estos son como que señales pequeñas aún las catástrofes lo que está pasando digamos los deslizamientos de la tierra los temblores todo esto son señales pequeñas o sea si esto es lo pequeño no me imagino lo grande sí aquí Abdul está traduciéndoles por si no me entienden bueno Abdul ¿de qué país eres tú? ¿y en dónde vives? ajá estamos en las pequeñas aún estamos en los principios de lo grande ¿no? entonces bueno ahora esto es como que cuando ven el mesías falso es cuando ya ahí es cuando ya nos tenemos que alistar porque no se sabe en cualquier momento será el fin del mundo ¿no? ya cuando tenemos que ir a rendir cuentas entonces ¿dónde está el Dajjal? ¿dónde está el mesías? ¿dónde se encuentra? entonces se dice que está encadenado en una isla entre el mediterráneo el mediterráneo y el mar arábico ¿sí? está en una isla entre estos dos mares no hay una ubicación exacta o sea no es que está en la isla fulanita sutanita en la parte no está entre estos dos mares y obviamente está encadenado sus manos con su hacia su se dice que está encadenado de pies y manos pero sus manos están como que no sé si encadenadas con su cuello y los pies ¿no? está atado con fuertes cadenas ¿no? y solamente cuando Dios quiera pues se va a liberar entonces una vez se libere se va a comer el mundo ¿por qué? porque él una vez se libere Dios él va a pasar por perdón él va a pasar por 40 va a bastar o sea por 40 días va a pasar por todo el mundo excepto Macca el Mucarrama y Medina el Munawara que son las ciudades más sagradas y santas de Arabia Saudita así que cuando se desencadene los que corren para allá y ya le van a saber por qué entonces esta es una señal saldrá al mundo como una de las grandes señales de que ya se acerca el día final bueno se dice que en la época del profeta Mohammed hay una historia que dice que había un cristiano él era marinero y una vez él se llamaba Tamim al-Dari así se llamaba Tamim al-Dari bueno Tamim era un cristiano no era musulmano era un no creyente y él estaba pues trabajando en la marinera y un día se fue a navegar por el mar con sus amigos entonces en esto llega una tormenta de lluvia ese hay diluvios se pierden en este en este náufrago en este mar y llegan y llegan a una isla finalmente que obviamente una isla desconocida y alejada del área donde ellos estaban bueno estuvieron perdidos por un mes y llegaron a una isla obviamente desconocida y encontraron se encontraron con una bestia deforme esa es bestia así que era bien fea y peluda y se dice que no tenía ni forma o sea no se sabía dónde estaban los ojos la cara el pelo no tenía forma era como como todo pelos todo era como una pelusa entonces nosotros nosotros también nos dicen que cuando llegue el anticristo ya es el fin del mundo ok mi Elsa que bueno saberlo bueno entonces una vez se les aparece esta bestia obviamente ellos temen entonces le temen y él les dice no teman y vengan resguárdense en tal cueva dónde dónde es esa cueva dónde estaba el Dajjal dónde estaba el Mesías obviamente él está vivo pero ellos llegaron miren las casualidades de la vida ellos no eran creyentes y pasó todo esto del diluvio de la tormenta para que llegaran allí entonces él se acercó a ellos y les dijo que se resguardaran en esa cueva y cuando ellos entraron ahí estaba el Mesías falso el Dajjal ¿no? y obviamente atado a sus manos y sus pies como sigue hasta el momento no se puede desatar hasta que Allah subhanahu wa ta'ala hasta que Dios lo desate y una vez salga al mundo y le preguntaron obviamente ellos se asustaron y le dijeron que si lo podían ayudar que si entonces les dijo que no que no podían hacer nada y le preguntaron que quién era ¿no? y entonces el que les dijo él es muy astuto y les dijo les dijo les dijo primero ustedes díganme quiénes son y después yo les haré algunas preguntas pónganme muy bien cuidado entonces ellos le dijeron bueno nosotros somos unos marineros que venimos de Medina que no sé qué qué pasó esto qué pasó lo otro y nos perdimos y llegamos aquí esta este monstruo como se le puede decir nos invitó a seguir aquí porque pues sigue el diluvio y esto y no podemos marcharnos entonces él les dijo les voy a hacer unas preguntas y al final les diré quién soy ay madre mía entonces ellos le dijeron claro por supuesto adelante puedes hacernos las preguntas que quieras ahora las preguntas que él hizo tienen que tenerlas muy bien en cuenta ¿por qué? porque una vez o sea él les estaba haciendo las preguntas pero ahí mismo indirectamente les estaba dando las claves para que supieran cuándo es el o sea cuándo va a ser el día que se va a liberar ¿no? o sea más o menos o cuáles o cómo va a ser el día que él se va a liberar o cuáles van a ser sus características o todo bueno él preguntó en su primera pregunta porque les hizo cuatro preguntas entonces la primera pregunta que él hizo es les dijo pónganme bien cuidado les dijo que si sabían o tenían conocimiento de que hay palmeras en Bizan Bizan es una ciudad en Palestina pero ahora mismo está del lado de Israel vamos a decirlo así para que no haya aquí controversia Bizan queda justo en Israel en estos momentos ¿no? porque ahora es de Israel ¿no? entonces les dice pregunta si si hay todavía palmeras en Bizan y dijeron claro que sí entonces él les dijo muy pronto se acabarán los frutos madre mía bueno segunda pregunta él les dijo el lago de Tabarilla en el mar de Galilea Tabarilla también queda en Israel el lago de Tabarilla el mar de Galilea todavía tiene agua y ellos le dijeron claro que sí por supuesto y él les dijo ese lago muy pronto se secará me dieron escalofríos entonces primero dijo que las palmeras en Bizan y el lago de Tabarilla en el mar de Galilea las palmeras es decir que los frutos se van a secar ese es un punto muy importante cuando ya no haya frutos y cuando el lago del mar del mar de Galilea o Galileo como se diga perdón si estoy equivocada se seque cuando no hayan frutos y cuando este lago se seque ya es muy cerca de la llegada de él y hay una fuente que se llama Zucars algo así es una fuente que se beneficia la gente también se secará una fuente de la cual la gente se o sea consume esa agua y se se hidrata también se va a secar por último les dijo les preguntó el profeta mohammad espera por último pregunta por por último preguntó por el profeta mohammad la paz y la bendición de allah sean con él él preguntó que dónde estaba entonces ellos le dijeron que el profeta mohammad estaba en medina arabia saudita y que había había que había migrado a a a a medina de meca a medina que es una ciudad son dos ciudades de arabia saudita entonces él dijo y ahora les diré quién soy yo les dice yo soy el dayal ellos ya habían escuchado esa historia por medio del profeta mohammad pero no le creyeron dijeron eso es un poco de farsas y mentiras que para que nosotros lo sigamos y no vamos a creer en eso una vez ellos llegaron allí y este hombre el falso mesías les comentó todo esto y a la final les dijo les dijo yo soy el dayal y pronto seré liberado madre mía los que corren ay dios mío en cuanto tiempo es en cuanto tiempo es incierto si pasará por todo pasar él pasará por todo el mundo en 40 días o sea él va a ir por todos los pueblos por todas las ciudades pero excepto por medina y macalmunagüara que son ciudades santas sagradas y no tendrá acceso a esas ciudades por lo tanto la gente cuando ya pasen estas señales que les he dicho de que no hay frutos que se seca el mar las fuentes la fuente esta que les digo los que son creyentes realmente se irán para Arabia Saudita así que yo como que me voy a buscar yo como que me voy a mudar desde ya dios mío bueno entonces una vez ellos ya supieron que era el dayal no veían la hora de regresarse para donde estaba el profeta Mohammed porque él estaba en Medina y ellos venían de Medina ellos el profeta estaba en Macca y pasó a Medina y allí era donde estaban estos marineros y pasó lo que pasó conocieron el dayal ya se dieron cuenta y no veían la hora de regresar para que ya les digo entonces este cristiano y sus amigos una vez regresaron si fueron corriendo al profeta para hacerle para hacer que el shahada subhanallah para hacer la atestiguación de fe que es donde aceptan que Allah subhanahu wa ta'ala es único que no engendró único engendrado y que el profeta Mohammed la paz y la bendición que se dan con él es su mensajero bueno el que dio a conocer el Islam entonces ellos una vez se hicieron la atestiguación de fe se convirtieron al Islam y el profeta Mohammed obviamente estaba muy feliz y se llenó de mucha felicidad de que ellos se dieron cuenta de la realidad sin que él los obligara o les metiera vamos a decirlo por los ojos la religión hasta que ellos se dieron cuenta de que lo que decía era verdad llegaron precisamente a ese punto donde estaba el Dajjal bueno él les advirtió pero ellos nunca creyeron bueno no se sabe obviamente dónde está como les digo están entre estos dos mares y ahora vamos a hablar de qué hará cuando salga voy a saludarlos un poco buenos días malú hola mercedes bendiciones y sida como temor o susto ojalá nos toque ver todo eso si nos va a tocar mi corazón porque así estemos muertos bueno el día del juicio todos los muertos van a resucitar Dios los va a resucitar todos vamos a llegar a la vamos a enfrentarnos ese día así que no sabemos si los que estemos en este si vamos a estar cuando cuando venga el profe el mesías falso no lo sabemos pero bueno son cosas que se van que van a pasar o sea es algo inevitable no es algo para meterle miedo susto a la familia a la familia a la gente sino para que tomemos conciencia y nos aferremos a nuestra fe a nuestro Dios a hacer el bien cada día más a dejarnos de de si de tirarnos no de de calumniarnos de hacernos daño de tenernos envidia de hacer las cosas bien si bueno que hará el falso mesías que hará el dayal cuando salga bueno su propósito el mayor propósito de él es 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 buscar y atraer el mayor público posible es decir que no tiene que no tienen mucha fe que son que no son que que sí que que digamos dicen sí yo soy un musulmán o no solamente obviamente los que no son musulmanes ¿no? pero obviamente los que no creen son los primeritos que van a caer yo sé pero los que dicen sí yo soy musulmán pero por lo menos no hacen las oraciones o tienen rencor en su corazón o sí pónganme en cuidado ya les voy a decir cómo es que él va a actuar para hacer que esas personas lo sigan entonces los que no tienen mucha fe se terminan se terminarán convenciendo y se irán con él hasta por los más creyentes se dice que hasta para los más creyentes será difícil por eso lo mejor es subir a Macca o Medina que son las ciudades que se le tienen prohibido entrar ¿sí? entonces tienen prohibido el acceso allí así que las personas que van allí estarán a salvo del falso mesías bueno se dice que la ciudad donde más incrédulos los seguirán será Irán la ciudad donde más incrédulos no creyentes los seguirán será Irán imagínense entonces él que va a llegar diciendo él va a decir yo soy el profeta Jesús y he vuelto tal como predijo tengo tal como tal como lo predijo obviamente Allah subhanahu wa ta'ala dice tengo la capacidad de hacer milagros y él va a hacer que llueva si digamos hay mucha sequía él va a hacer que llueva él va a suplir a las necesidades de las personas cualquiera que sea su necesidad y va a revivir los seres de seres humanos pero como ya les voy a decir todo obviamente va a ser imaginación y con la ayuda del shayatín o sea los demonios nosotros aquí voy a hacer un paréntesis porque nosotros los musulmanos creemos que nosotros o sea creemos en los genios en los demonios ellos viven con nosotros pero nosotros nosotros somos visibles para ellos pero ellos para nosotros no entonces ellos siempre están con nosotros viven con nosotros pero nosotros no podemos verlos ni tampoco tocarlos no hay ni visión ni tacto entonces los musulmanos como creemos en esto pues para estas personas va a ser mucho más fácil dejarse convencer ¿por qué? porque o sea con ayuda de estos shayatín de estos demonios ellos se podrán hacer o sea hay por lo menos una historia ya se las voy a contar es como que hacen como algún tipo de alucinación o visión para que la persona crea entonces él le dirá a una persona le dirá si yo resucito a tus padres y tus padres te dicen que me sigas que yo soy el profeta Jesús tú me sigues obviamente que él va a decir sí como que no por supuesto si tú tienes ese poder es porque eres tú Jesús ¿no? entonces se dice que obviamente van a ser dos demonios dos genios que se van a convertir o van a ser como la alucinación la visión de esa persona de que son sus padres y le van a decir síguelo él es el Mesías él es el sí él es el Mesías él es Jesús entonces es ahí donde caerán en la trampa ¿no? porque por medio de estos Shayatín no porque él tenga el poder de revivir ni de nada de esto pero vuelvo y repito Allah le da estos semipoderes vamos a decirlo así y con la ayuda de estos Shayatín para todo es para una prueba de fe para que nosotros tenga o sea por eso mismo es que tenemos que aferrarnos a nuestra fe para no caer en esas trampas entonces ellos tienen la capacidad de hacerlo como que a esa persona alucinar de que estos son sus padres y que debe seguirlo bueno qué más les puedo comentar desde la creencia islámica por supuesto cogerán esta forma humana y le dirán al chico para que crean y siga al Dajan o sea el falso mesías y por lo mismo hay que tener mucho cuidado y saber estas características por eso es que el profeta Mohammed la paz y la bendición sean con él nos advirtió todo esto para nosotros tener cuidado y como que prevenirnos nos previene al saber todo esto ya nosotros sabemos que a quién creer y a quién no y aferrarnos a nuestra fe que es lo más importante entonces dice que incluso los musulmanes no estamos exentos de nada o sea no estamos exentos de de no caer en eso porque tal vez nosotros por más creyentes que seamos poder que nos 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 pase eso de que nos reviva seres queridos de que nos supla con todas las necesidades que tengamos y ahí caer ¿no? entonces por lo mismo es que tenemos que aferrarnos a nuestra fe bueno el verdadero profeta el verdadero profeta Jesús o sea sí Jesús porque para nosotros Jesús tiene un papel muy importante y obviamente es un profeta en nuestra religión pero no quiere decir que no creamos en él ¿no? solamente que no creemos que sea hijo de Dios porque Allah es único no engendró ni fue engendrado entonces esto lo veremos en otro en otro capítulo en otro en otro video qué bueno que llegó 37 minutos y ya voy a acabar para luego leerlos y debatir un poco el tema él llegará diciendo yo soy Jesús hijo de María él va a llegar diciendo eso pero una vez lo siga mucha gente ya cuando tenga una cantidad muy grande de seguidores de que crean en él cambiará su discurso y que va a decir yo soy Dios hasta que Dios me perdone que Dios los perdone él va a decir yo soy Dios ¿sí? y obviamente es ahí donde se va a desenmascarar donde la gente se va a dar cuenta de que él les ha estado mintiendo por todo ese tiempo pero luego va a llegar Jesús nuestro amado profeta Jesús y van a pasar muchas cositas donde lo va a derrotar y finalmente obviamente pues ya se acabará el falso Mesías por Jesús ¿no? entonces esto fue por el día de hoy les comenté quién es el Dayal el anticristo o el falso Mesías como le quieran decir espero que les haya gustado díganme ustedes qué opinan de esto díganme si la Biblia también habla de esto a mí me gusta también aprender no crean me gusta comentar estos temas me gusta hablar de estos temas porque como les he dicho anteriormente las redes sociales están para no solamente venir y desahogarnos sino también para aprender juntos para acercarnos más a Dios y qué bueno hacer estas pláticas o estas conversaciones o estos estos temas tocarlos porque gracias a estos temas es que nosotros nos acercamos cada día más a Dios y no porque no es para meternos pánico no es para meternos miedo sino para que tengamos en cuenta todos los días de que nunca se sabe es todo incierto hoy estamos aquí mañana no sabemos y que tenemos que tener en cuenta de que Dios existe y de que todas estas cosas tienen que pasar antes de la final encuentro con Dios de verdad que se me eriza la piel y me dan ganas de llorar porque qué bonito que el día de mañana cuando estemos frente a Dios donde tenemos que pues rendirle cuentas no de todo lo bueno o malo que hicimos va a ser algo muy hermoso que tú puedas ver a tu creador y que finalmente todos podamos vivir en armonía en el paraíso donde los frutos son infinitos donde no tendremos necesidades donde no habrán enfermedades es muy bonito y de verdad que este tema me toca muchísimo porque es bonito es bonito aprender y como les digo no es para tener miedo no es para incitar a algo malo sino al contrario para como que de verdad este tema me toca demasiado porque estamos tan lejos tan lejos de ser esas personas que Dios quiere que seamos y cada día tenemos que mejorar me da me da tristeza porque por lo menos en mi caso aunque yo no lo salga hablar aquí aunque yo no me salga quejar porque todo lo que yo haga ahora es malo si yo me quejo es malo si yo hablo de una cosa estoy incitando a algo o o o con doble intención entonces me da tanta me da tanta me da tanto sentimiento el que haya personas que se enfoquen en destruir a otras cuando deberían enfocarse en hacer el bien en 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 dejar el rencor en dejar la 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 discordia en dejar de hacer enemistad entre otras él solamente miren él solamente digamos un ejemplo que mi esposo y yo hablemos de otra persona a sus espaldas sin su presencia eso ya está mal y me refiero a algo malo no digamos una crítica lo que sea mira es que fulanito es alto y tiene los ojos así o está torcido eso ya estamos blasfemando estamos hablando mal de nuestro prójimo y son cosas mínimas y todo todo eso todo eso se nos va anotando en el libro de lo malo así que por favor estas historias las cuento primero para también en mi caso me gusta aprender cada día más del islam porque no es solamente decir ay yo soy musulmana ay yo rezo pero también hay que meternos en en la religión investigar estudiar saber que es a qué nos vamos a tener al final no entonces es bonito aprender juntos es bonito compartir estas historias y el mensaje final es para concientizar y acercarnos y tener más fe cada día pero todo eso se perdona en ramadán mi hermosa no podemos hacer el mal todo el año pensando que en ramadán se va a perdonar esas cosas mira una mujer una vez da luz es como si volviera a renacer no solamente cuando haces ramadán dios te perdona los pecados también cuando una mujer da luz por lo menos tenemos en el islam se cree que una persona que muere quemada o ahogada es mártir mártir es una persona que no va a ser juzgada por Allah subhanahu wa ta'ala es decir que derechito se va para el paraíso sin juicio entonces hay muchas cosas hay muchas cosas por aprender y a mí me gusta mucho de verdad poder tocar estos temas por supuesto con mucho respeto lo hago no pretendo cambiar la mentalidad de nadie no pretendo con esto dejar un mensaje de miedo de temor no al contrario entonces muchas gracias por escucharme muchas gracias por entenderme por compartir conmigo es lo mismo que yo digo hay gente que le nace el criticar a los otros y hay gente que es destructiva para con los demás así mismo en mi corazón hay de todo en este mundo y saben que la verdad la verdad en mi corazón no hay rencor en mi corazón no hay odio todos somos seres humanos y somos y estamos en cualquier momento podemos cometer un error pero lo importante es reconocerlo y no volver a repetirlo si es cierto desde agarrar conciencia gracias por compartirnos bendiciones muchísimas gracias a ti Mercedes por estar aquí y darme tu tiempo para para escucharme el profeta Jesús también dijo que vendían falsos ciertos y falsos profetas y en su nombre engañarían ajá se nos pondrá prueba nuestra fe totalmente hola Jonathan gracias por estar aquí también nos han dicho que habrán tres días de oscuridad y esos tres días pasarán muchas cosas bueno mi corazón no hablo de cosas que no sé pero es interesante también investigar todo eso bendiciones Fadia bendiciones Sonia igualmente bueno mis amores una vez aquí ya vamos en 45 minutos los quiero mucho gracias por interactuar conmigo gracias por entenderme por escucharme por apoyarme con sus likes con sus corazoncitos por compartir por favor compartan para que lleguen muchas personas y también concienticen igualmente todos somos hermanos ante los ojos de Dios iracema hola mi corazón bendiciones entonces nada mis amores de verdad que se me salieron las lágrimas porque son temas que me dan escalofríos la verdad Dios te pague a ti mi querida André también Dios te bendiga gracias a ti también por estar aquí por escucharme porque como les digo no se trata de que yo venga a darles un tema para que ustedes supuestamente se convenzan no eso ya es de cada persona si lo quiere creer o no un abrazo desde Pereira gracias Abdul Dios te bendiga el problema es que los envíos de aquí a Colombia son difíciles son muy costosos también de hecho por eso es que no he vuelto a vender por mi página de artesanías porque los envíos han subido y si antes era caro para las personas no me imagino ahora por lo mismo vamos a ver si puedo hacer bueno los que quieran hacer pedidos pues me envían lo del pedido y sin envío o sea sin el costo del envío porque tal vez cuando vengan mis tíos los viejitos viajeros ellos puedan hacérselos llegar hasta sus hogares cuando regresen a Estados Unidos así que eso lo hablaremos más adelante a finales de junio en principios de julio cuando ellas vengan por aquí yo también te quiero mucho mi querida Elsa es bueno que nos compartas el Islam así mismo mi querida Erasema y es bueno que aprendamos así que muchas gracias a todos por su tiempo los quiero un montón los quiero muchísimo por favor dejen sus likes sus corazoncitos compartan para que lleguen a más personas este video también se va para YouTube así que las personas que me siguen en YouTube también compartan para que llegue a más personas suscríbanse si no se han suscrito y si les gusta el contenido por supuesto nada es obligatorio aquí y los quiero un montón nos vemos en un próximo videito los quiero mucho bye bye